Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular, no solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno, además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas. Así que si necesitáis cualquier cosa, no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque seguramente no os arrepentiréis. ¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Hoy venimos con una baraja BBB, aunque hay una B que yo le pongo un poco de asterisco. Bebesito. No, tonto. Me refiero, BBB, bueno, bonito, barato. Desde luego, este es un mazo muy barato, o sea, realmente barato, no creo que ni en físico ni en online cueste demasiado. Pero es muy bueno. Claro, esa es la pregunta, es muy bueno. Es un mazo que es, yo lo veo, un tier más o menos bajo. Tres. Y que la razón por la que subió o tuvo la posibilidad de hacer cosas en los anteriores regionales fue porque Lugia había subido un montón y Fluffy podía comprarlo. Ahora, yo una de las cosas que quiero dejar clara es que si estáis empezando y tenéis un presupuesto de, ponle, 50, 60 euros, lo podéis invertir en otros mazos. Por ejemplo, podéis montaros una Mew o podéis montaros una Reggie Box que os va a dar mejores resultados en global. Fluffy tiene sus cosas buenas y lo vamos a analizar, pero está bastante enfocado en un tipo de mazos y, por ejemplo, si os toca contra una Lost Box, pues lo vais a pasar francamente mal. No, eso es así. Yo lo quiero dejar muy claro desde el principio, pero bueno. Os vais a meter en el cubo de basura contra Lost Box porque no vais a querer salir como Cyrus en Juvio GX. Si lo habéis visto, echadle un vistazo. Bueno, Fluffy, que ya sabéis que todos que tienen una habilidad que se llama Dinamotor se va a quedar por los... ¡Electric! Eso es, efectivamente. Es que es la habilidad de Electric. Sí, sí, es Rappering. Metes una energía de la prioridad de Descartes eléctrica. ¡Ah, es Shiny! Sí, claro, claro. No, porque el otro día gastó esto. Es que, claro, es que... Perdón, es el otro día estaba en Pokémon, en Escarlata o en Violeta o como se llame. Tuyo Violeta. Eso, el Violeta. Y entonces estaba andando y de pronto me encontré un Fluffy que casi se me pase. Resultó que era Shiny y se lo dije a yo a Natal. ¡Ay, mira, es Shiny! Pero no lo vi, pero me di cuenta porque la bolita es verde. Bueno, ya está, me callo. Fluffy Dinamotor que atacha una energía de tipo básico eléctrico desde nuestra pila de Descartes a un Pokémon en banca. Y eso obviamente es muy bueno porque una vez que ya hayamos conseguido setear tres Fluffy, no vamos a setear cuatro, pero unos dos o tres Fluffy, significa que no tendremos que estar preocupados por las energías, sino que podremos estar todo el rato poniendo los atacantes de cero y pegar y pegar y pegar. Claro, aquí la pregunta es... Bueno, hay dos preguntas. La primera es cómo conseguimos setear la mesa de tal forma que tengamos los Fluffy evolucionados y las energías en la pila de Descartes. Y lo segundo es con qué atacamos. Efectivamente. Bueno, recordaros también que no olvidéis que esta carta sigue por rotación y que probablemente sea una de las mejores cartas que haya en el formato porque esto de meter energía ya sabéis que siempre funciona en esta época. Transiciones. Bueno, tenemos aquí una amalgama de atacantes. Desde luego, contra Lostbox creo que tienes que ir a por esto, aunque no creo que te sirva de nada, pero tienes Snorlax que ya sabéis, 180, y entre turnos se duerme y tienes que tirar dos monedas. Pero es buenísimo. Y no le afectan los ataques, sí. Y bueno, pero el tema es, contra un Sableye ya sabes a dónde va a ir. Es que Sableye va a ir a por los Fluffy. Claro. Entonces, pero bueno, Snorlax sigue siendo muy bueno, es un atacante que más daño puede llegar a hacer, sin contar otros que metan por debilidad. 180, está bien, luego el Snorlax se muere y listo. ¿Qué más atacantes? Entonces, Reyeleki, el que se juega obviamente en los Reyes por varios motivos. El primero, bueno, en realidad por un motivo. Iba a decir que puedes pegar con Static Shock, que podrías llegar a pegar con Static Shock, pero es por Terraspar, porque son 120 y 40 y 40, y lo puedes estar spameando un poco las veces que quieras, así que viene muy bien para dejar algo a poca vida y luego rematarlo. No, y además puedes calentar un Don Sparks y luego hacer Medicham, que esto yo creo que es la carta que hace que el mazo vaya bastante bien, porque vamos a hacer Yoga Loop. Vamos a dejar a rango de 20-10, más o menos, un Pokémon para conseguir un turno extra, ¿vale? Por dos energías, ponemos dos contadores de daño en un Pokémon, cualquiera, y si lo noqueamos, pues cogemos un turno extra. Entonces, combos que hay con este Pokémon, pues naturalmente Reyeleki, que a lo mejor yo que sé, un Dance Pass lo dejas a 20, pues hace Yoga Loop. Y luego el principal de todos, y es contra lo que Lugia también sufre, es este Zekron, que es precioso con el N, que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero aquí en la parte inferior, en la mano, supongo que izquierda, quizás. Es la derecha. ¿Es la derecha? A ver. Sí, es verdad, es la derecha, es la derecha. Sí, sí, perdona, perdona. La lógica espacial no es lo tuyo, ¿no? Sí, y luego que tiene la gorra. Si no te pases, anda. Qué froma. Que yo suspendía eso en el colegio, ¿eh? A ver, yo para orientarme, ya sabes que soy como el culo. O sea que, como Zorro. Bueno, tenemos Wheel Shock, que hace 130, y se hace 60 a sí mismo, y paraliza al Pokémon oponente. Entonces, tú imagínate, una Lugia que no tiene Dance Pass, no tiene nada para defenderse. Lo haces 260, lo dejas a 20, lo paralizas, si no lleva Ornithologo ni lleva Switch, tienes un turno gratis, y encima te llevas otro turno gratis a través del Medicham. Si tiene Dance Pass, da igual. Tienes otras opciones también. Lo dejas a rango con... Creo que con... ¿Cómo se llama? Con Regileck y Zekrom, también podrías hacerlo. Y bueno, eso. Luego también, para subir los daños, tenemos este Zapdos, que viene muy bien, porque hace que Zekrom pega de 140, lo cual mata directamente a un Lugia de un Hit. Esto hace 130. También lo puede dejar a 20 de un Medicham. En fin, todo este tipo de cosas. Y bueno, luego Raikou para velocidad. Y que es de lo más fácil que hay para poder llegar a un V, de otras formas no llegas, y también que si tu rival, por lo que sea, sale de un Lugia solitario, pues lo puedes dar. No está mal el Raikou. Podéis jugar sin él, porque las veces en las cuales lo vais a usar no son tantas, pero no está mal este Raikou. Así que estos son los atacantes que lleváis. Bueno, y Crobat. Crobat no es un atacante, Crobat simplemente es para setearte, obviamente. Pero Crobat, Manafe y Greninja, para seteo y protección. Efectivamente. Crobat, Manafe y Greninja. El resto, pues intentando velocidad. Cuatro Ultra Wall para poder descartar las energías lo más rápido posible. Tres Stormy Mountains, perdón, dos. Dos Stormy Mountains también para buscar los Pokémon que necesitemos. Dos Level Ball y cuatro Quick Ball. Y poco más. Cuatro Ciprés, Tres Serenas y Marnies. Dos Marnies y dos Research. Entonces tenemos bastante Ghast en ese aspecto. Tenemos una Cañe también y tres Nets, que es lo más interesante. Muy importante la Nets. Porque aparte de quitarte atacantes o bichos que te dan problemas y dejar un poquito más limpita la banca, lo que te permite es spamear Fluffies. Entonces, bien por eso, también tenemos la Row, por si acaso también nos paralizas, ya no lo que sea. Ahí lo tenemos. Tenemos dos Air Volume, dos Speed Energy y luego ocho de energías básicas eléctricas. Y antes de ir a deciros lo del mazo, pues dos cosas. Una, que arriba tenéis Potown y TCG Park para conseguir... ¿Cartas? Cartas y códigos, ¿vale? Ya sabéis, con nuestro código Gaya Stone conseguís en Potown un descuento y en TCG Park un regalito. Luego también recordaros que en la descripción os vamos a dejar los datos un correo electrónico o nuestras redes para que si estáis interesados en que os demos coaching, pues estamos ahí. Vamos a abrir a principios de enero un portal de Metafy. Y aparte que ya tenemos algunas solicitudes y nos hace ilusión. O sea, y queremos ayudar a la gente en todo lo que podamos. Así que si queréis información, escribidnos al correo y os decimos precios, disponibilidad y todo eso. Y por último, dentro de dos días, el día 29, a las 7 de la tarde, tenemos directo en Vox, abriendo una caja de ceros evolutivos que podéis conseguir el pack a un pavito. Y bueno, si os registráis, ya sabéis, con el código Gaya Stone, os van a dar un sobre gratis a casa. Así que, bueno, eso es todo. Y vamos a la partida de demostración. Bueno, pues vamos a ver qué tal con el Fluffy Box. Qué tal... No sé. No sé, sí. A ver qué tal. Heads. Yo espero... O sea, yo digo qué tal porque este es el mazo que menos expectations tengo porque es un counter de la hostia. Es un counter muy fuerte. Y se atasca bastante fuerte, ¿vale? Pero oye, que ojo, que nosotros estamos aquí diciendo que se atasca, pero es porque en su momento lo probamos y no... Pero no quiere decir 100% que se vaya a atascar y ni nada de eso. Vamos a jugarlo. O sea, aquí de lo que se trata es de probar todos juntos hasta qué punto puede llegar la Toolbox esta, la Fluffy y compartir opiniones todos juntos, ¿no? Eso es. Bueno. Sí. Mal asunto, ¿eh? Bueno, siempre podemos tarjetear el Dux Parse. Sí, ¿con qué? Pues con algo. Y si no, está la historia esta de el... de el Medicham con el Cekrom para ganar a Lugia. O sea, poder se puede, así que venga. No, pero primero tienes que cargarte esto, esto seguro. O sea, vamos, 100%, ¿eh? Bueno, han salido de él, así que... Vale, esto es Lugia. Claramente no. Porque una captura puede ser Arceus, o sea, Arceus, pero no es... ¿Te imaginas que perdemos contra el mazo que ganamos? Que deberíamos ganar. Podría ser, podría ser. Sobre todo como lleve Raiko o algo así, bueno. Esto lo metemos, ¿no? Por si acá, ¿no? A ver, es que no sabiendo que lleva... Bueno. También te digo, así ya, pensando por el próximo turno, que, por cierto, muévete un poco más para allá, a ver. No, no, no está juntado. Habla un poquito más alto. Aquí hay... ¿Más? No, no. A ver, yo es que creo que mi tono de voz es más alto. Claro, pero es que yo no puedo gritar. Vale, vale, vale. Bajamos Manafi, la pregunta del millón. Yo creo que no. Venga, vamos sin Manafi, vamos Yolo. Vamos a tirar al Manafi y Serena. Vale. Aunque le podemos poner el Showline. Siempre, ¿cómo te seteas? No, con la... Hay que hacer esto. Vamos a meter al Manafi con la Roth por si acaso luego y yo creo que cogemos otro de estos, ¿no? Habrá que setearse. Bueno, sí, esto. Vamos a coger esto. El Crobat pasamos, ¿no? Sí, tíralo. También es verdad que podríamos haber cogido el Radiangreninja, pero luego a veces no te salen los Marib y... Vale, pues vamos a ver qué sale aquí de este Research. Bueno, no es paz. Está bien. De hecho, yo creo que lo dejaría... ¿El Rey Eleki, no? ¿No es el que tiene Free Retreat? No, no, esto no tiene Free Retreat. A ver, aquí también otra de las opciones es meter cuatro Marib y a tomar por saco. Si quieres montar otro dando por hecho que te va a matar el Marib y lo suyo sería... Aquí no hay nada de Free Retreat, Vale. La otra cosa que podrías hacer es meter algo con lo que vayas a pegar. Da igual, porque voy a tener que retirar un Fluffy. Ah, bueno, sí, claro. Vale, pues nada pasa aquí no tiene mucho sentido. O eso o el Manafi, pero te entiendo. No, está bien, está bien. No, 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 no. A ver, nos estamos arriesgando un huevo si lleva un Raikou. Entonces, a ver, vamos a ver también la pila. Tiene uno. Venga, vamos a arriesgar. Yo creo que nos va a pegar con el Stoutland porque si no, no lo habría bajado. Lo ha buscado además específicamente con el... Bueno, pero también esa es la típica búsqueda que tú haces para tener archos por si te hacen Marnie. ¿Sabes? Sí, pero para eso te guardas un Luminion en mano si no pretendes atacar con el Stoutland porque el Stoutland muchas veces es más... te quita más de lo que te da el Stoutland. Entiendo que él lo que está buscando es el pegar turno 1 con el Stoutland y con 2 Powerful. De hecho, con el Stoutland y 2 Powerful nos da que yo. Así que... veremos si lo tiene o veremos si tenemos un típico caso de briqueo de Lugia. Vale, ha tirado un Pungkabu, ha metido una energía y hace Profesos Research. Hostia, huele muy mal, ¿eh? No, pero tiene los dos Archops. Tiene ya los dos Archops en pila así que ahora sí que nos puede pegar y efectivamente nos va a dar KO. Yo creo que aquí entonces lo que vamos a tener que hacer es buscar el Zekrom y paralizarle el Stoutland. A ver, si no, yo te digo, si tú ves un Fluffy vas a meter un Raikou no vas a meter un Stoutland. Aunque puede que a lo mejor... No sé. Sí, aquí hay que meter Zekrom 100%. Ah, el reto es... sacar las energías. Claro. Eso es de Real Fin. Aquí hay que meter ya sí o sí el granillo. Hay que meterlo. Es que el problema de este mazo es conseguir tirar las energías porque si lo consigues hacer, perfecto. O sea, todo va... todo va a perder de Milhouse pero en el momento en el que estés miseando el pegar de turno 2 ya es un tema, ¿eh? Esto yo creo que habría que bajarlo, ¿eh? Aparte del Zekrom. Ya vamos... El problema es que vamos muy por detrás en la partida así que vamos a ver si podemos llegar a paralizarle. es nuestro turno 1. Yo creo que no hemos salido mal, ¿eh? Honestamente. Tiramos todo y research. Vale. Yo creo, ¿no? Priorizamos Greninja por encima de Marips y cosas de esas. Ese es el eterno dilema, ¿no? A ver. Raikou le tiro, ¿no? Sí, sí. Igual si vas a hacer research. Es que no sé, o sea... No quiero tampoco quedarme sin banca. Vale, tenemos esto. A ver cuántas revelan. Pero es que no tenemos... Estamos en la mierda de supporters. Bueno. Bueno, a ver. Siempre... O sea, nos puede salir escupas y cosas de esas. Bueno. Yo creo que era ninja mejor. O sea, por el tema de decir, bueno, tengo continuidad. O sea, a lo mejor estamos jugando súper raro, pero... Bueno, puedes hacerle neta al Greninja, espérate. Bueno, no, no. Se pueden hacer cositas. Sí, el problema es que no te ha salido un C-Crom. Pero bueno, tienes que hacerle escupas para el Greninja y volver a robar. Sí, tienes que hacerle escupas para... No, vale, pero... Tienes que hacerle escupas para el Greninja y volver a robar. Vale, vamos a ver. A ver si no sale C-Crom. Sería la leche, ¿eh? Todas las energías del mundo mundial. Vale. A ver, podemos hacer esto también. Y lo obligamos a meter dos Powerful aquí. Yo creo que... Sí, vas a tener que hacer eso. Es una mierda, pero... No, a ver, no es tan terrible. A ver si no es tan... Ya lo sé, pero... Pero, pero es un palo, ¿eh? Lo que no sé si meter es el otro. No, yo creo que no. ¿Qué otro? El rey este. Si tienes el globo no te corre prisa. Sí. De hecho, me beneficia bastante que me haga esto aquí y a... ¿A Lugia? Sí, porque lo meteremos un poquito. Sí, a Lugia. Sí, porque los otros no nos interesan mucho. Si a... No sé, igual si tiene alguna energía la fuerte, o sea, la Powerful, Price, tendríamos algún... No, no, estaría muy bien si la tuviera Price, ¿eh? Tendríamos alguna posibilidad interesante. Tendríamos alguna posibilidad interesante. Vale, prema el Turbo, él ha decidido aquí bajar el Radiant Charizard. Pues no, no las tiene. Pues hemos perdido, chicos. Bueno, a ver... O sea, tanto como perder, no sé. Hombre, está a dos premios. Nosotros no podemos llevarnos seis premios. No, 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 naturalmente no. Pero, joder, es que, madre mía. Ha salido muy bien este hombre. Vale, y nosotros estamos muy mal. O sea, honestamente, estamos muy mal. Bueno, vale, esto mejora un poco, pero no he solucionado el problema. Ah, venga, que nos metemos, que nos metemos. a la pregunta, Medicham, ¿no? Yo creo. Creo que aquí tiene que ser Medicham. ¿Medicham para qué? Lo llevamos esto. ¿Sí? Ganamos un premio. O bueno, pero luego te hace pues y pierdes, ¿eh? No, no me digas. Ah, bueno, es verdad, sí, sí. No, porque luego lo mato. Pero yo tengo un turno extra con el Medicham. Sí, pero te va a dar kill con el Charizard. Pues aquí Regi, ¿no? Regi de aquí y ya está. Es que no sé, es que la... Ah, yo creo que perdemos, ¿eh? O sea, ya está, sin más. Yo creo que perdemos. Voy a tirar esto. No sé. Es que estamos fatales. Coge algo que vayas a tirar. No, 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 cojo esto. Así, para contestar a esto, pero no va a servir para nada. Es que no, yo creo que esta partida está perdida en el punto en el que lo que teníamos que haber sacado en turno 2 era esto. Y mira que llevábamos targets y lo que pasa ha sido un opening muy horrible. No, o sea, el opening no ha estado mal, lo que pasa es que no hemos conseguido el centro. El turno 2, digo, claro, no, el turno 2 ha sido como en plan... Y también que es que el tema de un Stoutland con todas las energías eso pues se destroza, obviamente. Claro, ese será el tema, ¿no? Que el tío se las pricease, pero no ha sido el caso. Entonces, te las park, metemos aquí y yo diría que aquí. No sé ni a quién decirte que le metas. Sí, no, porque con esto lo deberías lo matar con esto. Ahora, el tema es que... Sí, nosotros ahora nos llevamos tres premios pero él se queda a un único premio y no tenemos forma de contestar al Charizard y al Lugia. Habría una pequeña posibilidad porque... A ver, ¿cuánto vive el Charizard? Le quedan 120. Es que entonces no podemos hacer la del Medichamp. Eso es malo. Porque digo, si paralizamos, pero... Pero está complicado. A ver, que me tome la quita un poco, tiene mucho sentido. Puedes hacer boss algo, pero seguramente todavía siga teniendo las energías. ¿Querrá pegar con Luminio? No lo sé. O sea, no lo sé. Supongo que... Ojo, porque a lo mejor no tiene energías, ¿eh? Esto podría ser interesante. Mira cuántas ha tierrado porque el... 1, 2, 4, 5, 6... Claro, sí, pero igualmente, o sea... El problema es que no le podemos paralizar nada con el... No le podemos paralizar nada con el C-Chrome aunque quisiéramos porque C-Chrome son 130, es que le matamos todo. Nos vamos a quedar a una igualmente. Ya por curiosidad a ver qué hay. Porque Luminio también nos lo cargamos. O sea, el tema es... Esto puede ser interesante, ¿eh? Ah, no, pero este se lo coge a él mismo también. Pero si es que da igual. A mí lo único que se me ocurre era si tuviéramos otro Rey Eleki, dejarle el Charizard delante, forzarle a que retirara y yo qué sé. Nada. No veo... No veo opción de saltarnos el Charizard. Vamos a probar esta play, ¿vale? Claro, pero es que no... Vale, no, vale, está bien, está bien. O sea, si no consigue retirar, aunque yo creo que va a conseguirlo, podríamos ganar. ¿Cómo? Le pegamos esto, luego hacemos Medichan y luego nos hacemos el Lugia. Entonces, vamos a ver. Solo necesita meter una energía al Charizard, ¿eh? Pero bueno, sí, hazlo, hazlo. Sí, claro, pero ¿y si no la tiene? O sea, porque ya que lo hemos liado, yo creo. No, ¿por qué la hemos liado? Yo creo por meterle los contadores del rey ahí. Al Lugia. No, al Charizard. Sí. Sí, bueno, podríamos haber a lo mejor, podríamos haber hecho lo que dices tú. O sea, porque... pero aún así, aunque le metieras el daño son 130, con Medichan no te llevabas ningún premio, ¿eh? Tendrías que haber bajado el... Tendrías que haberle pegado con el rey y el X y el Zapdos. O sea, lo entiendo, pero habría sido un poco también... Claro, habría que hacer Secron Zapdos. Secron Zapdos. Y no sé... A ver, yo creo que podíamos, pero ahí no hemos caído, yo creo. Pero bueno, tampoco. Se podía haber hecho, la play, lo que estamos discutiendo era haber hecho Secron Zapdos para dejar a 140 al Charizard, luego hacer Scupa, bajar el... el Medicham, llevarnos el Charizard y luego hacer Boss con el Secron al Lugia. Y a lo mejor ahí sí que habríamos podido ganar. También te digo, los early games de este deck son pesadillas. Sí, sí, sí que lo son. O sea, y además en un mazo como este no me gusta meter Uves. O sea, prefiero que se lleve un Manafee o lo que sea. Vamos a ver, una Arceus con Shadow Rider. Bueno. Esto será como una Counterbox, no sé, algo raro de eso. Espérate, no lo hagas aún porque vas a hacer Greninja. Sí, sí, sí. Esto lo vamos a tirar porque no lo necesitan, creo. Bueno, Greninja o Crobat, porque ahora te quedas un poco... Uf. Bueno, pero... Uf. No sé yo, estoy pensando que a lo mejor eso no estaba bien hecho. Bueno, vale, ha salido bien. Ha salido bien porque hemos robado el Ciprés. Sí, señor. Y con un poquito de suerte... O bueno, no, la energía habría que habersela guardado porque tú la quieres aquí en la pila de Descartes para cargar con... Esto está mal hecho. Tú quieres la energía en mano para poder hacer Greninja o para tirarla directamente. Pero quieres retirar con el Marafit. Sí, pero... Bueno, ahora te tienes que robar otra. Otras dos. Bueno, siempre puedes hacer Retiro, Meto, Marip, Net. Ah, bueno, es verdad que vamos las Nets, sí. Debería haber Nets, ¿vale? Bueno, pues nuestro rival sale de... doble. Eso significa que... Muy bien sale la gente, tío. Eso significa que va a poder pegarnos de turno 2 tranquilamente. Bueno, a ver, que no se va a pegar de turno 2, solo que ahora tiene muchas más energías de las que probablemente necesite. Y también hay una cosa que no me ha gustado de este mazo y es que va a llevar switch. Va a llevar bastante switch. Así que el tema del log va a ser un poco complicado y no tenemos ninguna forma real de... No tenemos ninguna forma real de llevarnos algo de un solo hit. Salvo el Raikou. Fuera, pero... Qué bien ha salido esto. Sí, estamos horribles. O sea, me refiero a que iba a ser paralizar, pero es que da igual porque... ¿Snorlax? Bueno, le puedes pegar con Snorlax. Bueno, estoy pensando. ¿Puedes hacer la ninja? Sí, vamos a hacer primero la ninja. Te da un poquito más de posibilidad. Es que... Aquí hay varias opciones. Le puedes pegar con el Zekrom, pero yo creo que no tiene demasiado tal el Zekrom porque te lo va a evolucionar. Yo no sé esto. Snorlax puede ser una opción. Pegar ahora con Snorlax. Snorlax podría llegar a ser una opción, sino que otro atacante. Reyeleki. Reyeleki, vale. No vemos al Reyeleki. ¿Tiras la energía? Además, más que nada por robar. Tampoco tenemos otra... No, al final... El mazo está muy limitado. Uh, cuidado. No, ya, ya. Metemos doble y ya está. Yo creo que habría que buscar un Fluffy. Sí, no lo veo mal, pero tirando, ¿qué? Mira, ya lo tengo. Esto. Vale. Lo vamos a tirar. No va a hacer falta esta partida. Y tiramos esto y... Y una net, yo creo. Vale. O sea, porque la Ultra, por si acaso, para el Crobat sería interesante tenerlo. Porque no tenemos nada en mano, así que... Claro, y el tema, ¿a quién sacudes? ¿A estos dos? Al que tiene dos energías seguro y ya el otro no lo sé. Podría ser a lo mejor... Al... Es que si le pones al Crobat da igual porque tienes el esto, el Snorlax. No, estoy pensando que el Crobat no, porque si quisieras paralizarle no podrías. Quizás Arceus, quizás. Sí, mismamente. Arceus o el otro, Shadow Rider. Yo creo que el otro Shadow Rider. Porque si tú marcas uno, él va a jugar el otro. O sea, va... Bueno, él ahora va a evolucionar el Arceus, claramente. Pero eso no es problema porque nosotros, salvo que nos meta ahora una pera, lo reventamos. El tema también aquí es cuántas cuerdas y cuántos cambios llevará nuestro rival. Eso también va a ser un tema. Le pone la energía, evoluciona al Shadow Rider, tiene dos cartas en mano, pero puede que alguna sea un Ciprés y si no, seguramente lo ha oqueado directamente. Ahí está el Ciprés. Todavía no ha usado el U-Star. Eso es malo, que no use el U-Star para montarse, porque si lleva cartas de Switch, pues las va a hitear. Aunque este mazo yo no sé si lleva muchas cartas de Switch o lleva más globos. Vale, ya ha usado el U-Star, ok, que podría ser para retirar a lo mejor incluso el Archeops. Esto le puedes hacer spam de... Sí, 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 aquí hay que pegarle con Cicron. Dos de estas y Medicham y te lo hace. Pero claro, hay que ver si lleva... Yo creo que no lleva... Hombre, alguno... Yo llevaría alguno si fuera ahí, pero... De hecho, no lo va a poner a huevo, yo creo, eh. O sea, nos va a poner el este. De hecho, me merece la pena. O sea, mira, si robo serenas, creo que es la play. Hacer a los dos la mierda esta y fuera. O sea, es en plan coger uno, pam, paralizo. Turno siguiente, paralizo, pam, me mata el Cicron. y volvemos a hacer la misma operación. Vale, claro, el tema es aquí sacar a la Serena. Ese es el tema. A ver, si no, directamente le puedes pegar con... También podemos hacer esto, llevamos dos premios, matamos uno y nos llevamos el Crobat. Pero claro, eso ya, no sé, como que lo complica muchísimo. No lo sé. Lo bueno es que nosotros tenemos tiempo porque él va... Puedes hacer granilla. Tenemos tiempo porque si lo piensas él, vamos a estar jugándole One Pricer todo el rato. Sí. Claro, y el tema es el switching que tenga. Él va a tener... La Marnie está muy bien. Yo creo que vamos a matarle esto y ya. Vale. Cero líos y Marnie, sí. Aunque... ¿No bajarías el Cicron? Sí, no, no, sí. La pregunta es, ¿merece la pena hacer Marnie ahora? Sí, no, para el próximo no tener suporte. No lo sé. Sí, 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 para tener Serena, por si acaso. Aunque bueno, dejadnos un poco que no lo pongas. Madre mía. Sí. Bueno, a ver, ¿qué tienes para el Grenin ya la próxima vez? Sí, a lo mejor la Marnie había que verse la guardada. Aunque bueno, hasta que no le quitemos el estadio él va a seguir pudiendo... pudiendo probar con él. Yo creo no va a seguir pegando con él. Me da las pinas. Entonces hay que paralizarle. O sea, si nos pega con Arceus tenemos que ir a paralizar. O también nos hace voz aquí. O nos puede hacer voz. Ahora se nos duerme. Se nos va a dormir, pero claramente se nos va a dormir. Bueno, bien, bien, la Serena está bien. Y otros Norlax también están muy bien. ¡Oh! ¡Uy! Casi. A mí siempre se me duerme. Luego hay gente que siempre lo tiene despierto. Que se le despierta. Es alucinante. Juegan terrible, pero se les despierta. ¿Es un Norlax madrugado? Sí. Nosotros estamos todo el rato durmiendo, que a lo mejor por eso es el Norlax. ¿El Norlax se... Aprende. Claro, no, no, aprende. Aprende de nosotros. Estamos todo el rato durmiendo, pues toma. Vale, ¿sabes que tiene un ciprés? A lo mejor lo baja, ¿eh? Ah, pues no, no tiene ciprés. Pues hacemos la play y ya está, hemos dicho. Vamos a pegarle con el Cicro. Sí, sí. Ya nos ahorramos la Serena y tal. ¿Hazgan ninja? Sí, pero, o sea, ok, pero... Luego te la puedes volver a recuperar con el estadio. Mira, esto lo vamos a meter. Yo me la guardaría, ¿eh? Entonces no metemos attachment. Yo creo que sí, no metamos. Ya tenemos esta movida. Pero vamos, espérate al 100% un switch, ¿eh? Sí, sí, yo me espero un switch. Real. Si hace eso es porque me imagino que tiene un switch. ¿Puedes plantearte recuperar una energía? a Grenia. ¿Meterla al Grenia, dices? No, yo iba a decir una energía, pero bueno, no es de mal. Es decir que te puedes plantear recuperar una energía de la pila de escarte. sí. Pero vamos, que no sé si tiene mucho si no tenemos Ultra Ball. Sí, eso es verdad. Está medio Ultra Ball. Wild Shot. Así que nuestro C-Chrome se hace daño, pero a cambio paralizamos. Y vamos a ver qué saca nuestro Ball. ¿Puede usar la habilidad del Shadow Rider si está paralizado? Sí, Es como las antiguas, No, no es como el Smirgen. Es que estaba pensando en esas, en toda la era de los Pokebodies que no se podían usar si estaban paralizados. Se puede, se puede. Vale, no, no, que es... Cero líos. Me recordaba a eso. No. Pero eso no va a volver ya nunca. ¿Los Pokebodies? Bueno, ¿por qué no? A ver, Switching llevaba. Hay cañas, hay cañas, perdón. Sabíamos que esto iba a pasar. Claro, el tema es si puede volver a repetirlo. Claro, yo creo que no, pero magia. Pero podría ocurrir. Podría ocurrir, sí, sí. De todos modos, yo creo que sí, que vamos a hacer ahora Serena, C-Chrome. Serena el de atrás. Sí, sí. Y si tiene Switch, pues tiene Switch. Sí, sí. Sí, bueno, pero da igual, porque ya has hecho lo que querías, ¿sabes? yo creo que aquí y... Serena. Sí, eso sí. Sí que me plantearía a lo mejor. Yo voy a bajar esto. sí, sí. ¿Dónde está? ¿No? Sí. Sí, porque no quiero meter energía ni nada. Entonces, ahora si vuelve a hacernos Switch, ¿vale? Pues, ok, bien por ti. Yo ya tengo mi objetivo, que es, de nuevo, Medicham y ya está, y Serena al Crobat y listo, ya hemos ganado la partida. Pero, puede que se la saque, O sea, lo peor de todo es que nos vamos a hacer ahora nos va a hacer una Cheryl. Un bolo. Una Cheryl, una Cheryl. Switch bolo. Switch bolo. Ya verás. Switch bolo. Ya verás. O Cheryl también. Ya verás la Cheryl que nos vamos a comer. Vale. Vale, no. Bueno, pero si hace eso es porque está buscando un Switch. Sí, bueno, lo busque. Búscalo, búscalo. La iba con dos Crobat. Esta. Ya está, si da igual, si esto va a morir. o sea, ya está. Ya está, ya está, ya está ganada la partida. Sí, en principio estamos muy bien. En principio deberíamos haber ganado ya. Con la mano que tenemos deberíamos haber ganado. Así que ahora es tan sencillo como metemos el Medicham, cargamos dos al Medicham, y el Reservorlax también. Sí, sí, ya lo tenemos todo. ¿Que puede haber otro Switch? No, pero no puede, pero sí, de igual. Pero ya lo hace en la otra vida. Claro, eso te iba a decir. Ya lo hace en la, en la, en el Gravellear. En la Afterlife. En la Gravellear lo hace. La retiras, bam, pegamos, Yogalup. Sí, no, 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 no lo hagas al otro. Te das loco. No lo hagas al otro. Le podemos hasta matar al Manafey. ¿Para qué le vas a matar al Manafey? Porque puedes. No, pero ¿cómo le haces vos? A ver. No, 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 no. Y ahora le ponemos la energía ahí, le volvemos a hacer Serena, al Crobat. Uy, por un momento he dicho ¿dónde está la Serena? Y es que es hiper rara. Por favor, Pokémon, quítate esta rareza de Scarlet and Violet porque me duelen los ojos. Toma, toma. 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 Está también jugada. Está bien, la otra no. Bueno, la otra a media. Hombre, a ver, es que también te digo, o sea, por mucho que juegues bien siendo un mazo de minis contra un Stoutland, probablemente pierdas. Así que bueno, yo creo que estas partidas han estado guay, han estado guay. Han estado guay. Hemos aprendido, hemos aprendido a intentar jugar mejor el Zapdos y no hacer las cosas a lo loco y luego hemos ganado este matchup. Esto chulo. Que bueno, pues esto es, Fluffy Box. Qué bonito el ciclo. Va a rotar. Pero bueno, yo creo que va a haber vida después de la rotación con este deck, probablemente, yo creo, porque... Con Anfaros, yo qué sé. Sí, Fluffy. También está el men este, el Mireidonex. El men. El Mireidonex. El men, lo llama el men. No, pero si te fijas, todo está... O sea, tiene todo. O sea, tiene el Snorlax, tiene el Manafeet, bueno, el Crobat no. Habéis visto el Crobat, que no lo hemos bajado, que no ha hecho falta. Ha estado chulo, pero yo ha estado guay el vídeo. Así que, bueno chicos, si probáis el deck, ya nos diréis qué os parece y comentadnos impresiones y bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y atentos a la descripción, que tenemos un directo en Vogue de una caja de cielos evolutivos, como lo tuvimos el otro día. Seguidnos en redes, si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros y comentad. Y un beso muy fuerte a todos y feliz entrada de año. Eso, y feliz entrada de año. Adiós.